¡Puro Téjalo! ¡Puro Téjalo! ¡Puro Téjalo! A mí los dos yo ya no sé a dónde mirar Por mi sus vidas hay que dejar la soledad Si a mi abuela hubiera dicho tantas mentiras Y me estaría para el precio de mi madad Al corazón, corazón, me gustan como me arrepiento Me he herido con tanta gorda, es que se han diviado Reclorando un corazón de cristal, cuanto sufrimiento Porque la tuve que ahora no están, un corazón de cristal Estamos llenos de vanidad, en el escenario me venían cantar Y entre los aplausos se me fue olvidando la de que escapar A mí nosotros, yo ya no sé a dónde mirar Por fin suspiran a que de calma la soledad Si acaso nunca hubiera dicho cada sentido Me gustaría para el deseo de mi madre Reclorando un corazón de cristal, como me arrepiento Me he herido con tanta gorda, es que se han diviado Reclorando un corazón de cristal, cuanto sufrimiento Porque la rubia ahora no están, un corazón de cristal ¡Ese grito! Continuamos Vamos a ver el sorteo de las cumbias románticas de Palominos Gracias a ustedes, sorteo de los grandes éxitos Dice Por eso te amo, dice así Me enamoré, de esa forma que tú tienes, te besaré De esos ojos que iluminan mi existir De esa magia que despiertas al mirarme Me enamoré de ti Te has convertido en el vicio de mi vida Y necesito cada día más de ti Igual que el aire que despiro cada día Por eso te amo Te amo, te amo, eres tú el amor Por eso te amo, te amo, eres tú el amor Eres tú el amor Por eso te amo, te amo, eres tú el amor Me enamoré de ti Te has convertido en el adicio de mi vida Y necesito cada día más de ti Y necesito cada día más de ti Eres tú el amor, eres tú el amor Por eso te amo, te amo, eres tú el amor Por eso te amo, eres tú el amor Por eso te amo, te amo, te amo, eres tú el amor Gracias